Muchas gracias. Señor consejero, espere un momentito. Por favor, ruego a los señores que nos acompañan y señoras guardias de silencio. Muchas gracias, señor presidente. El proyecto de ley de presupuesto general de la comunidad autónoma de la Regencia de Murcia para el próximo año 2014 establece en su título tercero, que es relativo a los gastos de personal, que las retribuciones del personal al servicio de los distintos organismos y entidades que conforman el sector público regional, así como las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos de la Administración Pública Regional y personal directivo del sector público, no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre del 2013. Esta medida aparece expresamente recogida con carácter básico en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2014. En el caso de los miembros del Consejo de Gobierno, de los altos cargos de la Administración Pública Regional y del personal directivo del sector público regional, sus retribuciones incluyen, como saben, la reducción del 3% establecida en el artículo 19 de la Ley 5.012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de función pública. Sin perjudicio de lo anterior, el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio para el periodo 2012-2014 incluye, entre otras medidas dirigidas al mantenimiento de la sostenibilidad de las cuentas públicas, una reducción de las retribuciones a percibir en el mes de junio de 2014. Como señala la exposición de motivos de la Ley 4.013, de 12 de junio, de medidas urgentes en materia de gasto de personal y de organización administrativa, debe articularse para el ejercicio 2014 mediante la correspondiente norma legal que justamente hoy traemos. De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto de ley establece un ajuste técnico en lo referido al periodo de devengo de la paga extra en el periodo del 1 al 31 de diciembre, con el fin de que en el año 2014 las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público regional experimenten una reducción análoga a la que se aplicará en el mes de diciembre del 2013. Este ajuste, que tiene carácter temporal y coyuntural, supone un esfuerzo adicional para todos aquellos que perciben retribuciones con cargo a los recursos públicos regionales, y a fin de compartir el esfuerzo que conlleva, se extiende a todos los servidores públicos regionales con independencia de la naturaleza de la entidad de la que dependan y de su estatuto, evitando así la discriminación entre grupos y sectores. En este sentido, la medida afecta a los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración Pública Regional, al personal funcionario y laboral al servicio de la Administración, al personal estatutario del Servicio Municipal de Salud, al personal directivo del sector público regional, al personal eventual, al personal de las entidades públicas empresariales, así como de aquellas otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General o de sus organismos autónomos, de las sociedades mercantiles regionales y fundaciones del sector público autonómico. También al personal de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración regional y los organismos que integran su sector público, así como al personal de las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La medida afecta también, como es lógico, al módulo económico de sostenimiento de los centros educativos concertados. Esta medida temporal supone para los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia una reducción de sus retribuciones anuales equivalente a la prevista para el personal funcionario, para el personal funcionario y laboral, al servicio de la Administración y también para el personal estatutario del Servicio Nutriado de la Salud, conlleva la reducción de determinados conceptos retributivos de carácter autonómico que se perciben proporcionalmente al tiempo de servicios prestados en el semestre inmediatamente anterior a su devengo. Dichos conceptos supusieron en su día una mejora sobre los conceptos retributivos establecidos con carácter básico en la normativa estatal relativa a las pagas extraordinarias. Para el resto del personal del sector público regional, la reducción se realiza aplicando sobre las retribuciones brutas anuales unos porcentajes que tienen como referencia la reducción realizada para el personal funcionario al servicio de la Administración regional. La medida afecta también al módulo económico, como se ha dicho, de sostenimiento de los centros educativos concertados en lo que se refiere al componente de gasto de personal que se reducirá a partir de la entrada en vigor de esta ley en una proporción análoga a la prevista para las retribuciones del personal funcionario de los centros educativos públicos. Asimismo, esta medida resulta también de aplicación al personal al servicio de las universidades públicas competencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia. La reducción se realizará en este caso en un porcentaje equivalente al obtenido para el personal funcionario de la Administración pública regional sobre conceptos retributivos cuya regulación no sea de competencia estatal y respetando, en todo caso, el ejercicio de la autonomía universitaria. No obstante, lo anterior, el proyecto de ley contempla asimismo una doble garantía retributiva, porque, en primer lugar, esta medida no va a ser de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Y, en segundo lugar, porque en caso de que a lo largo del ejercicio de 2014 se modificase la normativa básica del Estado en materia retributiva, esta reducción recogida en el presente proyecto de ley será absorbido por la misma. Como conclusión, este proyecto de ley realiza un ajuste técnico referido al devengo de la paga extra en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2013 para dar cumplimiento a la Ley 4.2013, de 12 de junio. Para el personal funcionario, los conceptos que incluirán la paga extraordinaria de junio de 2014 serán los mismos que cobrarán los funcionarios de la Administración central del Estado, es decir, el sueldo base, la antigüedad y el complemento de destino. Los conceptos que no incluirán la paga extra del personal funcionario en junio de 2014 serán los conceptos incluidos por encima de lo establecido en la normativa estatal, es decir, los complementos autonómicos de productividad fija, productividad semestral y productividad variable. En definitiva, y para terminar, señor presidente, el presente proyecto de ley que se somete hoy a su aprobación complementa técnicamente las medidas adoptadas en el mes de junio del presente año en orden a suprimir temporalmente el complemento autonómico de la paga extra de diciembre de 2013 y de junio de 2014. Todo ello en el marco de la difícil situación financiera de la comunidad autónoma y derivado de la obligatoriedad de reducir nuestro objetivo de éxito tanto en el presente ejercicio como en el próximo ejercicio 2014. El Gobierno regional es plenamente consciente del sacrificio que supone esta medida para todos los empleados públicos de la misión regional, pero la situación de descenso de los ingresos públicos y la necesidad de mantener los servicios públicos exigidos hacen inevitable la adopción de esta y de otras medidas igualmente difíciles que tienen el objetivo de luchar para conseguir que nuestras cuentas públicas sean sostenibles. Gobernar significa en muchos momentos adoptar medidas que no nos gustan, pero que son imprescindibles para el interés general. Desde esa convicción les pido su apoyo a este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Muchas gracias, señor vicepresidente. Para presentar la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Alfonso Navarro Gavilán. Gracias.